Ah, pero no sé, pero el primero me lo eché todo. Sí, yo apenas pude terminar el primero ya cabeceando. Sí, el primero me lo eché. Al final está... Bueno, véngalo, macabrón. Dígame, apreciable público, ¿qué es esto? ¿Venecia? ¿Qué pasó en el metro? El metro estuvo colapsado. Primero, sí, parece que cayó un rayo en las vías de la estación de Canal San Juan y así estaba saliendo toda la gente porque tuvieron que suspender actividades y meter servicio suplementario. Vean eso, parece un buen fin, pero es completamente un mal fin. Eso en la estación Canal de San Juan, en la estación Cuatro Caminos, pues ahí las coladeras, en vez de que se fuera el agua, botaban el agua. Y miren, así andaba la gente. Fuentes. Hasta Amiba Libre. No, no sé qué hizo. Amiba. Eso. Amiba. Amiba. Ahí hay víboras. Víboras, puede haber víboras así de... Pero ¿no hace unas semanas nos presumían que ya habían arreglado y que qué bonito y que estaba todo espectacular? Parece fuente. ¿Ve eso? Cada coladera es una fuente. Es una fuente de popó. ¿De popó? Fuente de popó. Bueno, es por ahí... ¿Qué fue con la popó el otro día? ¿Se acuerdan? Sí, sí. No era fuente. No. Es catológico. Sí, sí. Súper hemos... Es catológico. Sí, es catológico. No me acuerdo. Bueno, y ahora, esto no fue ningún desastre natural, solo es un desastre humano, porque de pronto se armó un pleito ahí en el Metro Panteones, casi le hacen honor a su nombre, y un güey saca un cuchillo y empieza a amenazar a otro. Por favor, vean la respuesta de los policías. Fue nula. No, 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 no. Cámara, ya vayan su nombre, ya vayan su nombre. ¡Vámonos! 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 Ahí lo trata de detener, nomás sí, pero no hace nada. Es como no. Ah, ya, ya, exacto. Aparentemente eran vagoneros, es lo que dicen, pero, pues, ¿qué creen? ¿Fueron detenidos? ¡No! ¡No! Solo lo sacaron de la estación. Con el cuchillo y todo. Sí. Ni se lo que... Ni le quitaron el cuchillo. No, nada. No te pases, eh, ya vete, ya venga. Pero qué mal se ve la policía en esas, ¿no? Es horrible ver a tu policía así, ¿no? Van caminando, ve ese medio. Sí, yo río. Pero vean ese. Ahí es ahí. Espérate, espérate, ya. ¡Ve! Y ahí va el otro. Es horrible ver los que no tienen autoridad, que no hacen nada. Como que no hay ni una maniobra como para contener al otro, ¿no? Nada, nada. Ay, bueno. Bueno, este... Hablando de maniobras para contener al otro, Marcelo Ebrard. Ebrard. ¿Qué opina de que Claudio está así? Así de supuesto. Él tiene la respuesta del por qué no ha renunciado, Claudio. Va a renunciar, hombre. Pero ve lo que dice Marcelo. A ver, ya también. Juan dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas. Pues es que voy ganando. ¿Para qué renuncia? Mike. ¿Qué pasa, Mike? Pues es que voy ganando. ¿Para qué renuncia? Oye, pero este... Sí va a renunciar, Claudia. Evidentemente va a renunciar. Pues si ya pidieron licencia. Pues el preciso ya dijo, van a renunciar. Y en el consejo, el domingo, va a ser uno de los requisitos. Va a tener que renunciar. Porque más... ¿Qué le dan? Dos semanas, Max. Max, sí. O sea, ya Noronha. Pues el lunes temprano. Ya Noronha. Dijo, ahorita, lo vamos a poner. Ayer que estábamos trabajando, nos íbamos avisando. Ya va, ya me dio licencia. Parecía lotería. Pero bueno, algo que a mí sí me sorprende es Claudia Sheinbaum echándole vivas al Partido Verde. Esto en su evento. Estamos listas. Estoy lista y estoy fuerte para lo que viene. Que viva la Cuarta Transformación. Que viva el presidente López Obrador. Que viva el Partido Verde. Y que viva Morena también. Muchas gracias. Que viva el Partido Verde como en el 2012 ponías en tus redes sociales. Adelante con las imágenes, señorita Laura, por favor. ¿Qué decía ahí? Tarjeta premia platino repartida por el Partido Verde en Puebla. ¿No que no hubo compra de voto? ¿Qué pasó? Decía en el 2012. La doctora. La científica. Decía. Nada más. Decía eso. Pero bueno, sin duda, el Partido Verde muy RBD sobrevive por pura ansiedad. Porque ha ido viendo cómo. ¿Cómo que? El PRI. ¡Ay! Morena. No, así va. ¿Por qué no? El Verde es aliado de Morena. Sí, ahorita. 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 De que gane. De que gane. De que gane. De que gane. Ahorita. Pero bueno. Y venden caro su amor. Claro. Venden caro el amor. Su porcentajito lo venden bien. Bueno, ya para que Noroña no estuviera con sentimientos, lo invitó Mario Delgado a desayunar para correrle la invitación de la reunión del Consejo Nacional del domingo. Ahí está. Cafecito con el compañero Fernández Noroña para invitarlo a nuestro Consejo Nacional este domingo. Ahora, como chisme, a mí me han dicho que si alguien no soporta el presidente, es a Noroña. ¿En serio? A mí me lo han dicho mucha gente. Es que no lo puede ni ver. También que habla Noroña del presidente. Y Noroña sabe. Y entonces por eso el compañero presidente y el compañero presidente. Bueno, y sobre la licencia que va a pedir todos con la licencia, antes que nada de Diosito, ya se nos van a retirar. Esto dijo Noroña. En la senaduría y en las diputaciones igual. Son cargos irrenunciables. Se pide licencia. Entonces, yo la pediré mañana, que sea a partir del martes, que es la sesión de la comisión permanente. Porque la comisión permanente... Bueno, pues ahí está. Ya va a pedir licencia. ¡Sí! ¡Acelágen! Y luego, ¿se acuerdan que les dije que Monry estaba esperando la quincena para eso? Sí, sí, sí. Pues sí, se ve la semana gente, pero tiene la quincena. Así dijo Monry, ¿no? Oye, va a estar en campaña, necesita el recurso. Su lanita. Sí. El barco, ¿no? Échalo. Y nosotros lo asumiremos. De mi parte, estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento. Estoy totalmente seguro de que será para mí y estoy preparado y listo para poder hacer caso, estar de acuerdo y acatar las disposiciones que la máxima autoridad de Morena, que es el Consejo Nacional, determine. Bueno, y también tengo otro que... Soy Itlí Galvez, pues es una soñadora, ¿no? Claro. Piensa que ya el juez ordenó y que por eso ya va a ir a la mañanera. Pero ya dijo el presidente, pues que... ¿Que no? No, no es bienvenida. No va a ir. Entonces, miren, ya ni pongamos ese... Quiero ponerles el tuit White Sican de la semana. ¿Qué es un White Sican? Esa persona que está tan lejos de la realidad de su país, que pone cosas como esta, aunque sea el secretario de Turismo. Bueno, acompáñenme a ver esto. Hace 40 años, Ángel Sarasua Reyes ingresó como mesero a Sectur. Desde aquel entonces hemos llevado una buena amistad. Siempre que lo saludaba le decía, te encargo la silla. Con el tiempo trabajamos juntos. Ahora me acompaña hasta el 30 de septiembre del 2024. No lo he ayudado a que se supere, entonces, estos años sigue siendo mi mesero. Exacto. Y quiero que vean... Claro. Sí, claro, bueno. No hemos mantenido esta relación jerárquica por año. Y la misma foto, sirviéndome el café. O sea, porque ya de claro, sirviéndome, siendo servil. ¿Saben qué? No, no, no. No tienen madre. Y lo peor, no se dan cuenta que está mal. O sea, no trabajando, no enalteciendo a la persona, no. No, sirviéndome además, siendo servil. Pero aparte solo demuestra lo que no entienden de este país. O sea, que está bien, a lo mejor se ha superado económicamente. A lo mejor, pero... No, y tiene, o sea, una buena chamba. Pero no haces eso. No haces eso. Y si quieres contar la historia, tómate una foto, mira. Así. Él trabaja conmigo desde hace 30 años. O sea, es como Patricia Armendariz, así. Sí. Pero si quieres un cafecito, yo sí te lo sirvo. Pues no estaría. Ay, manita, quiero llorar ahorita que nos arrasamos. Ay, que me digas, no también quiero llorar. Bueno, pero como Patricia Armendariz dice, se murió mi chofer de COVID, la gente de la base de la pirámide. ¡Hora, señora! Sí. ¿Por qué tiene que salir con esas chichuras? Pues igual, ¿eh? Así. Aquí este también. Lejos de la realidad del país, no se dan cuenta. No entienden. No, me sigue sirviendo mi cafecito igual de rico. Ándale, exacto. Qué poca sensibilidad. Eso. Qué poca padre. Sí. O sea, la neta. Enaltece a la persona que ha estado contigo. Reconoce durante estos 30 años. Sí, sí. Ahora, ahora, en descargo, en descargo. Esa foto no es reciente, ¿o sí? Sí. Sí, claro. Sí, claro. A lo mejor es de hace 20 años. No, una, una. La de la derecha es la de hace... Y la otra es del cafecito de antier. Sí. La de hace 40 años, dice, hace 40 años. Sí, 40 años. La derecha. Da igualita la foto. Y el señor sigue igual. Y Ángel pensando, en 40 años este cabrón no se ha perdido a servir el café. Oye, ni propinan. Ángel, escúpale a la tanda sin que vean. Por lo menos que sea el jefe, ¿no? Algo. Claro. O sea, es que no es lo mismo si cuenta una historia como de, entró como tal y ahora es el jefe de toda una área. Por decir, pudió ser el garrotero, porque además, ser mesero, por supuesto, que es tan honorable y tal. Claro, claro. Pero pudo haber empleado como garrotero, hoy en día es el capitán, o no, yo qué sé. Ah, no. Ah, no, claro. Sí, no. Sí, no. No se ha avanzado en 40 años. Híjole. Más que para servirme mi café. Pero, pero, habla bien de la estabilidad en Torrucos. Sigue con el mismo mesero. Sí, pero con 40 años. No, muy estable. Su pareja más estable. No, no es cierto porque con su mujer tiene una pareja. Muy estable. Muy estable de hace 40 años. Pues sí, ella y Ángel son los que han estado junto ahí. En todos estos. En los felicidades, secretario de turismo. Haciendo lo mismo. Sí. Los doles, no manches. No, no, no. Aguantando al mismo señor. Los doles. Los doles. Ya se hablan, pues. Y ahora, ¿cómo viene? ¿De qué humor viene? Ahí te lo mando. Señor, ahí se lo mando. Ay, bueno. Bueno, mamáquita. Pues nos amo, ¿eh? Yo también. Nos vemos otra vez. Nos vemos. Bye. Bye. Oigan. Kevin, me estás tratando como si fuera yo, Casarín. Está bien que sí odien ustedes dos, pero hijo de... Oigan, no, te veo ahorita. Sí, ahorita nos divisamos. Mándame un cafecito ahí, sí. Claro que sí. Es más, yo te lo hago.